Continuamos con más a propósito de este tema, la ministra de transparencia ha confirmado la destitución de Jaime Santa Cruz por decisión del presidente Evo Morales. Unicarles al pueblo boliviano que por decisión de nuestro presidente el día de hoy se está procediendo a la remoción del cargo del director ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud sobre presuntas irregularidades que involucran a la máxima autoridad ejecutiva de esta entidad. Las presuntas irregularidades están referidas fundamentalmente a un presunto sobreprecio en la adquisición de bienes inmuebles y el otro aspecto importante es presunta legitimación de ganancias ilícitas.